El tío votó hace un ratito, nada más a las seis y media de la tarde. La verdad que fue un día intenso, sumamente, por suerte, en paz y con civilitud. Casi todas las escuelas pudieron recibir a muchísimos vecinos que fueron a votar y sentirse que las autoridades partidarias, las autoridades electorales, las propias fuerzas de seguridad pudieron resguardar un proceso que es importante para todos los argentinos, los bonaerenses y los plerenses. ¿Cómo vivió esta jornada de comisión? Estoy arrancando muy temprano, cuatro y media de la mañana en mi caso, para poder hacer el seguimiento de cómo estaban todas las escuelas, las fuerzas de seguridad, para tratar de vislumbrar que no hubiera ningún problema a lo largo y ancho del distrito, en todas las ochenta escuelas que tenemos. Tratar de ir identificando cuando se daban demoras, por qué se daban esas demoras y resolver las cosas de la mejor manera posible. Y después haciendo el seguimiento de aquellas personas por las que no tiene efecto. Ir a acompañar a mi mujer a votar, tratar de ver en qué andan el resto de los colegas de la lista, y viniendo acá también a ejercer mi oportunidad y responsabilidad de hacer valer esta democracia que tenemos. ¿Se ha registrado algún inconveniente con las boletas de Juntos por el Cambio? Creo que fue un día en general con las pequeñas sorpresas que se pueden haber dado, fueron de las que están más asociadas con Picardías y demás, pero no creo que sea muy significativo, no tengo reporte de todas las escuelas todavía, lo voy a tener ahora cuando vuelva. La verdad que simplemente el ejercicio que hice durante el día fue consultar si estaba todo bien, si a él necesitaba algo, y no me llevé mayores apreciaciones en una primera mirada de irregularidades, o algo que valiera la pena denunciar. Gracias.